Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. En nuestra sección de Vida y Salud conmemoramos el Día Mundial del Cáncer de Cuello Uterino, que por supuesto es prevenible y curable si es detectado a tiempo. Los especialistas en salud aseguran que esta enfermedad es causada principalmente por el virus del papiloma humano, aunque se cree que pueden incidir los factores genéticos. El secretario de Salud, Luis Fernando Castro, invita a todas las mujeres a realizarse las citologías en las IPS del Puerto Petrolero. Recordemos que este cáncer es el segundo cáncer más frecuente en las mujeres y cada año cobra vidas. Por eso hoy estamos invitando a todas las mujeres que deseen hacerse su citología en todas las IPS del Distrito Especial de Barranca Bermeja para que acudan si no lo han hecho a realizarse su citología y que de igual manera incentiven y acudan a los puntos de vacunación para aplicar la vacuna contra el virus del papiloma humano, el cual es el agente etiológico que produce el cáncer de cuello uterino y hoy por hoy es una enfermedad inmunoprevenible con este esquema de vacunación que se inicia en las niñas desde los 9 años de edad. La Secretaría de Salud recomienda la visita periódica al médico, llevar una vida sexual sana y estable, hábitos de alimento saludable para prevenir y tener una salud completa en su organismo.